Música 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 Amén. Venimos en eso, pero es muy importante. Ellos tienen que ver si es un niño, no, para que no se ponga en cuenta. Uy, con mucho gusto, me gusta. Pero si usted es una cosa que está aquí no tiene que ver ella. Si usted tiene que ver ella, dice que el pointing es la palabra, y la palabra la palabra es que el nombre es la palabra. No, no. No te importa si te diagnostico, por mi amor. No te importa. Y yo no te importa. Yo sí. Yo sí. Yo sí. No sé qué. Yo soy yo. Y yo sí. Sí, lo que cuesta es tu. Dice, ¿cómo estás? Quería que te informe que tuve en el laboral. ¿Cómo se le ha diseñado la atención un estudiante? Si lo haces, algunas personas es una situación laboral. Y ahora, la ley es la ayuda, los estudiantes, los estudiantes y los estudiantes da la掛ida de la FDA, del doctor Ginecóloga, del doctor Ginecóloga ya se va. y algunos que tenemos que ser parte de la base y que es el mundo. Y nosotros como el mundo de islao la gente es la idea, que es la idea de la vida y que sea la vida de eso. Y desde lejos de la vida, ya tenemos que ser parte del mundo, como nosotros, y tú entonces también estamos en el mundo de islao, El que se llama la salud del mundo es una de las personas que están haciendo el mundo. Por lo tanto, la gente no tiene que tener una salud. Si no, la gente no tiene que tener una salud. La salud de la familia de los niños es una salud. La salud es la salud de ellos. La salud es la salud. La salud es la salud es el que es la salud. Más eso gracias. ¿Vale? ¿Puedo decir qué hayas no explicado sobre los que la gente está haciendo? ¿Vale? Pues la gente está haciendo toda la gente. ¿Y qué ha hecho? Si se lleva un poco a poco, que le hace la gente está haciendo eso, ¿y qué ha puesto la gente debe estar bajando y que no lo La que nos da descanso es que nosotros conocimos todos los que estaban hablando del médico. Esta vez llegó diputada. Esta es la desanima sexualidad. Conocir la ciencia y la ciencia de los dirigentes de la comunidad. El documento tiene su ayuda. ¡Porque los que están acá! esto es unلم que tiene que hacerse que se volví al mundo. No puedo saber si estoy pensando con ti. Cuando las mujeres están creando en un tipo de almo, Si usted no está diciendo que no se lo quiera, no lo que pasa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 No, no. No, 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 y el agua y el agua y el agua. Entonces, para que se pueda acceder a un pediatra, pero le pido a que se ha convertido en un buro. La baleza es una buena idea. La baleza es una buena idea. La baleza es una buena idea. La baleza es la baleza, Cleveland doesn't like it. No, en la escuela, oibes, no hay que decirle la escuela. La escuela, lo que me enseña, es el vuelo que tenemos siempre. Es una mujer, mujer mujer. El de esos sentidos, la escuela de la escuela, la escuela de la escuela. Más información de la familia, En el caso de la gente, la gente tiene que ver con la gente que tiene que ver con la gente que tiene que ver con la gente. No, 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 no. El pueblo es un iranquista, no es un iranquista, o que tu es una moneda de la realidad. El pueblo es un himenquista, no es unộngista, el pueblo es un desigente. Entonces, es un homo que es el que les nласenaron. Doctor Fusia, pero tenemos muchas gracias por decirte que el pueblo es un yo, Esta es una historia de la gente que nos ha hablado de la gente. Si hay cosas que les que nos dicen, y que nuestro país se nos ha hablado de la sociedad. Y nosotros leemos en un lugar donde le dice que nos ha hablado. No, 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 no. Porque cuando nos ha hablado, nosotros somos nosotros. Y que nos ha hablado de la información que nos ha hablado de la gente. En el marido ya como ella me fuese. La csua que ella me ha preparado el científico. Hay una película que no me puse. Otra propia parte, y la inconclusión de los niños. El marido ya es el hombre, el hombre ha hecho ejercicio de los niños. El hombre que me puso de muchos niños. El hombre, conozco la casa de los niños. El hombre que me puso a la casa. Mi padre querían saber qué. El hombre que nos puso a la casa, son lentes de la casa. pero el hijo con un hijo con un hijo de maravilla, ¿sabes que se ha llegado a este momento? Se trata de una persona que se ha llegado a este momento. El Estado de la Inversidad del Muzo es un grupo de doctores de la familia. El Estado de la familia es una amiga de su casa. El Estado de la Inversidad de la Inversidad de la Inversidad del Muzo, ennight que alguien le da la jehoc y él no lo sabe. El mensaje es el mensaje que la gente le da la jehoc a una vez que se creó que diciendo ayahuasas en la jehocía. La gente no hace falta más o menos que las personas La mente dice que la gente le da la jehocía. Si tú te 걱inas y si eres del asaño, No, ni siquiera otro, ni siquiera en el que se le da la vida. Porque el que se le da la vida, que no se le da la vida. Tiene que ser una de las personas que se le da la vida. Y, alhamdulillah, la verdad es que no se le da la vida. Y, no, ni siquiera con el tema que se le da la vida o que se le da la vida. Estofy que el paciente no es de lo que quieres decir. Se queda así, se queda así. Esta es la verdad, la gente que se queda así, pero esto no se hace más tiempo. Si, no se reste en la comunidad pública, porque la gente ha comprado que la gente se ha comprado porque tiene una de las cosas que tiene que entender y una de las cosas que hay gente, es que el paciente puede ayudar. Es que eso se trata de la salud que tiene la salud. Sin embargo, la gente sabe que la gente le dice que tiene un momento de actriz y que le dice que, le dice, un desastre que tiene que ser diferente Si tú quieres que sea que sea diferente de este momento, también parece que le dice El A keine healthcare, Y por favor del mundo, la sociedad y la sociedad y la sociedad y la sociedad. y en Momento de啦 de Sibah. La última vez de decirte que se encuentra la gastroentería de la infección de la persona. La persona tendrá un UFO. En el caso de la persona del UOM. La persona conozca el UFO. La mujer del Sur el 18. La persona conozca la persona conozca la persona conozca el UFO. Recluso que la persona más fuerte, el médico de la mujer, El dolor de la cara que enseña la situación a la situación de nosotros, no puede no volver a la situación de la situación. El dolor de la persona es desgracia, la que ya saben, es un dolor de la situación. El dolor de la naturaleza nos atropea que se pueda acortar a una situación evidentemente. Sin duda, el dolor de la situación que nos estábamos y nos estábamos a quedar hoy. y cualquier otra persona que haya fallido. En duda, las personas que no se han hospitalizado tienen una enfermedad de la enfermedad de los Downing. Así que no pueden tener el problema de la enfermedad de los Downing, esta es la enfermedad que esta en la enfermedad de la enfermedad. Porque el que nos da la vida es un chancellible de un salario en la vida, Y la gente le dice que es un maldito. En la vida, la gente se llama que se llama. El que dice que es un maldito que es el maldito que no sabe el maldito. Y es el maldito que es el maldito. Si nos da la vida, y nos da la vida. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. 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 Cuando hace parte del ser el sueño, no se aplique en suya. Por eso no llegue a suerte. Pero si se te impede, el mundo vuelve. De acción, el mundo ha visto que el mundo se nos ha visto en el acto de la iglesia del tipo de televisión. Lo que causa algo y la dikkabamente. Cuando el acto de la iglesia de televisión es una acta de un acto de televisión, cuando se usa una acta de televisión, lo que resulta en un acto de investigación del tipo de televisión en manera rápida. En ese momento, sea una acta de un acto de televisión. ¿Qué es lo que está pasando? Cuando se trata de la conversación, la conexión de los otros. La conexión de la sociedad es una conexión con la gente. La conexión de la comunidad es la que se hace. También es una conexión con la gente. ¿Cuál es la conexión con la gente? Con el celular en ese momento. ¡Gracias! ¿Fuera! ¿Salaamu alaykum? ¿Fuera? 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 ¿Fuera! ¿Fuera? ¿Fuera? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.